Es linda mi chamaquita Como luz de las estrellas Es tan chula su boquita Que incita siempre a besar Tiene un hablar melodioso Y su cuerpo seductor Su caminar cadencioso Toda ella inspira mi amor Recuerdo cuando te vi Mi ser entero te di Mi chamaquita Tú nunca sabrás mi bien Lo grande de mi querer Que por ti siento Te ofrezco mi corazón Correspondele al amor Que yo te ofrezco Eres graciosa y bonita Eres mi flor de pasión Mi chamaquita Recuerdo cuando te vi Mi ser entero te di Mi chamaquita Tú nunca sabrás mi bien Lo grande de mi querer Que por ti siento Te ofrezco mi corazón Correspondele al amor Que yo te ofrezco Eres graciosa y bonita Eres mi flor de pasión Mi chamaquita Mi chamaquita Mi chamaquita Mi chamaquita Gracias por ver el video.